Gran Hermano, el emotivo poema del papá Marcos que hizo llorar a todos. La noche del jueves se vivió uno de los encuentros más esperados en Gran Hermano, Telefe. La visita sorpresa para Marcos Ginochio. El primer finalista del reality, cruzó la puerta del Zoom y no pudo contener el llanto al ver a su padre. José Ginochio. Entre interminables abrazos y muestras de cariño, el hombre le leyó un poema que escribió para su hijo. En el que refirió al orgullo que sentía por ser su papá. Te quiero con toda mi alma y con todo mi corazón, fueron las primeras palabras de José para Marcos. Luego de un extendido y sentido abrazo, con el que ambos soñaban desde hacía cinco meses. Con la emoción a flor de piel, José decidió llevarle tranquilidad al jugador al indicarle que afuera todos sus seres queridos se encontraban bien y que se sentían muy orgullosos por cómo se desenvolvió durante el reality. Traigo saludos de tu mamá, te mando saludos por supuesto Valentina, la hermana. Están todos pendientes de vos en todo momento y en todo lugar, agregó. Luego, José se levantó del sillón que compartía con su hijo, y le indicó que tenía un poema de regalo. Para expresar sus sentimientos hacia él. ¿Cómo se puede demostrar el amor a un hijo sin fallar? A veces con el hablar, otras veces simplemente callar, otras simplemente con mirar. Comenzó a leer el hombre cuando Marcos lo interrumpió para que volviera a su lugar y así estar más cerca. Y continuó, sin embargo, muchas veces nos podemos equivocar. Eres parte de la vida y del andar. Eres parte de mi vida, de mi corazón y el pensar. Eres rostro de mi rostro, el cual anhelo abrazar. Quiero decirte que mi amor por ti es afirmar que eres sangre de mi sangre, anhelo de mi alma que suspira por tu bienestar. Es un deseo profundo que tengo al caminar, que llegues a la meta que deseas tocar. Que nunca te falte el perseverar, mi ilusión es verte triunfar, pero en realidad ya lo hiciste con tu desempeñar. Dios te bendiga, hijo mío, que te cuide y no te deje de acompañar. Quiero que sepas. Hijo mío, que siempre te he de amar. Las lágrimas se adueñaron del momento y los dos sellaron el momento con un sentido abrazo. Te quiero con todo mi corazón. Te extrañamos hijo. Fuerza hijo, ánimo, valentía. Verdad, lucha, vencí, expresó José mientras abrazaba a Marcos, quien se mantuvo en silencio para escuchar a su papá. No, no, no me haio niñeñeñéñéñéñéñéñéñéñéñéñéñéza. Sama vino tot mai sus Mai sus, tot mai, tot mai sus Tot mai, mai sus Tot mai, tot mai sus, 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 sus Si poate-ti dau totul peste cap Ca poate fac doar lucruri care-mi plac Poate nu ma-mbrac la costum Poate nu spun minciun Sunt liber sa fiu stapan Pe ce fac si ce spun Sti, nimic nu mai e la fel Popilaria s-a maturizat sever ¡Suscríbete al canal!